pero ya pasamos el freeway vamos con Beto a las 7 15 de la 7 de la puta, 7 de 24 o sea que vamos tarde con Beto para el aeropuerto aquí va, el aeropuerto de Houston que conste que anoche fuimos a como se llamaba Tabernas Club Legends 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 Club con los españoles, hondureños Colombia ah, Colombia y bueno, salvadoreños y pasamos la noche a, ¿cómo se llama? Taco Cabanas Taco Cabanas puta, yo con Pacabanas yo voy a traer el club pero no, era Taco Cabanas y vamos en el freeway 10 no, el 8 el 8, el 8 dos números menos para el aeropuerto vamos a ver y eso, el carro de negro debe ser ese lo más seguro quiero ver Houston a las 7 de la mañana como que a esta hora un poquito de carro no, porque puta es domingo es domingo a huevo lunes a las 8 esta mierda no cabe en carros a huevo puta y ahí huele a militar o qué pedo lo que se ve ah, voy a tener el vuelo un poco Gracias.